Minecraft en el inicio de las partidas puede ser un juego muy difícil, ya que estamos sin inventario, no tenemos herramientas suficientes y podemos tomar daño suficientemente rápido. Y esa pequeña liria de corazones a veces no basta, y más aún si la primera noche está llena de zombies. Pero qué pasaría si logramos una equivalencia de intercambio, y cada que nos hagamos daño, dupliquemos nuestro inventario. Esto puede terminar muy bien o muy mal. Así que, esto es Minecraft, pero el daño duplica mi inventario. Pero primero, a por materiales. Ok, creo que a esta altura ya basta para hacernos daño. Tenemos 6 troncos. 12 de madera. Y así de fácil tenemos 48 de madera. Herramientas básicas conseguidas. Ok, creo que podemos duplicar el alimento. A ver, a ver, a ver. Las vallas, estas vallas que encontramos aquí, son suficientemente buenas para duplicar nuestro... A ver, a ver, a ver. Ok, ok. Este no tenemos... Con esto ya no tenemos que aventarnos. Con esto ya no tenemos que aventarnos. Y listo. Ya tenemos suficiente para hacernos una cama. Ahora vayamos por piedra para hacer el horno. ¡Listo! Piedra conseguida. ¿Qué? ¿Qué? Espera, ¿qué? ¿Qué? Ok. Ahora hacernos daño. Tenemos 9 de piedra. Espera, 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 espera. ¿Qué? 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 No puede ser. Ok, 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 ok. Esto va a ser un problema. A ver, a ver. ¿Tengo que solucionar esto? Perfecto. A ver, a ver. ¿Tengo que dejar todo esto? Se duplicó todo demasiado rápido. Ok, creo que me voy a hacer un horno y podemos duplicar el horno. Y también la comida porque estamos... ¡Uy, no lo quiero! No, 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 no. Ok, ok. Hagamos algo, hagamos algo. Lo recojo. Pero todo esto no lo quiero. Perfecto. A duplicar las cosas. Uy, otro toquecito. Ok, 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 ok. Ya está listo, 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 listo. Recogemos esto. ¡Ah! Ese rosón no fue planeado. Ok, ¿what? Espera, 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 espera. ¿What the? Dos stacks de cordero. Dos stacks de... Uy, pero no tenemos carbón. Ok, tenemos suficiente madera. Ahora podemos duplicar esta madera para usarlo como carbón. Chicos, no lo entenderé en casa. ¡Ah! Oye, espérate, estoy duplicando cosas que no debo... ¿What? Ok, 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 ok. Tengo 56 hornos. Tengo 56 hornos. Bueno, me voy a hacer una... ¿What? ¿What? ¿Cuántos stacks de piedra? Y solo voy a duplicar esto. Perfecto, perfecto. Ahora estoy muy en peligro. Estoy muy en peligro porque tengo hambre y no tengo salud y estoy descubierto. Teniendo muchos materiales, creo que debemos hacer una base rápida. Uy, al fin comida. Al fin comida. Y así al fin recuperamos corazones. Cama conseguida. Buenas noches. Oh, hola. Ok, ahora que tenemos todo esto, hora de buscar hierro. Oh, hierro, 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 hierro. Y así tenemos hierro. Ahora, a duplicarlo. Uy, 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 tenemos más aquí, ¿eh? Tenemos más aquí. Esto es mejor todavía. Uy, perfecto, perfecto. Ya tenemos 10... ¿What? ¿Qué es esto? ¡Wolocu! Ok, esto está infestado de monstruos. Así que lo que toca es hacernos una armadura y entrar en modo ojolote táctico para explorar las cuevas. Despacito. Yay. Perfecto. ¿Otra vez? Oye, espérate. ¿Por qué me estoy haciendo daño cuando puedo fundir el lingote y luego duplicarlo ya fundido? Enco cerebro de ajolote. Ok, ya tenemos 5 lingotes. Ahora solamente es cosa de hacer un alto horno. Perfecto. Tenemos los materiales. Alto horno conseguido. Y listo. Tenemos hierro. Espera. Estoy pensando muy poco avaricioso. ¿Y si hacemos? ¿Y si hacemos bloques de hierro completo? Nos hacemos un cubo entero de hierro y vamos a duplicarlo. Ok, dos. Uy, casi casi ya, ya, ya. Suficiente, 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 suficiente. Suficiente maltrato por hoy. No. ¿What? Ok, chicos, creo que nos pasamos de hierro. Ahora craftearos una armadura. Ajolote brillosito. Conseguido. Perfecto. Ok, con un escudo creo que ya podemos. Uy, perfecto, perfecto. ¿What? Pero es que... Uy, no puede ser. Ok, a ver, tú. Dime, dime, dime. Uy, no puede ser. No me soltó. Oh, rayos. Ok, esto al principio parecía buena idea. ¿What? El Ender se estaba haciendo daño. Ok, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Ay, no quiero duplicar el inventario. Ah, rayos. Oye, ¿qué? ¿Carajo? ¿De dónde salió él? Ok, le puedo pegar al Ender. No. Uy, corre, 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 corre. Uy, no puede ser. ¿What? Bendigo es que le... Órale. Listo, listo, lo llame el... Uy. Qué rápido. Uy. Perfecto, perfecto. No me da... Oh. No me dio nada. No me está dando ninguna perla. Qué pésima suerte tenemos. Decepcionado por los Endermans que no me entregaban nada más perlas del Ender, para así poderlas duplicar, decidí buscar mejor diamantes para tener una mejor equipación, y poder afrontar el resto de la aventura. ¡Listo! Ahora teniendo diamantes, podemos duplicarlos, y así hacernos una mejor armadura y herramientas. Pero antes, tengo que deshacerme nuevamente de mi inventario, porque se va a duplicar. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. A ver. Ok. Esperte, ¿what? Oh, también. Ok. También la armadura que llevo puesta, cuenta como inventario. ¡Wow! Ok, 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 ok. Ok, a ver, recogemos todo, y tiro todo, tiro todo, tiro todo, porque no quiero que se te aplique, no quiero tener un montón de cosas aquí. 16. Ok, el oro, el oro es preocupante. El oro es preocupante. El oro es preocupante. Mira, voy a fundir el oro, voy a fundir el oro, para duplicar lo que son los lingotes. Por lo mientras voy a ir a duplicar el diamante. Ok, cuatro stacks así de golpe. Cuatro stacks de golpe, cuatro stacks de golpe. Ok, 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 ok. Hay que hacernos algo. Pantalones, un casco, petón, y botitas. ¡Listo! Ahora hacemos un ajolote brillosito, encantado, diamantado. Ahora lo que me interesa es esto. Mira, creo que voy a duplicar ya esto suficiente con esto. Ok. ¡Oh! Se me olvidaba que la... Ok, se me olvidaba que la armadura cuenta. Listo, listo, listo. Perfecto. Ok. Ok. ¿What? Ya, ya, ya es demasiado, ya es demasiado, ya es demasiado, ya es demasiado. Pongo esto, esto, esto y esto. Perfecto, regresemos, regresemos. Porque ahora toca ir al Nether. Porque tenemos lava. ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Ok, eso estuvo cerca. Ok, 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 ok. También se duplicó la lava. Perfecto. ¡Vámonos al Nether! ¡Haya portal todo escondido que tenemos aquí! Estoy escuchando piglins, creo que están... ¡What! ¡Oh, loco! ¡Ah, sí, me caigo! Ok, si se hubiera seguido, me caía. ¡Ay, no, 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 no! ¡Oh! Ok, estamos dejando... Ok, espera, tengo una idea. ¡Ajá, ajá! Con ustedes, sí. Te vas a empachar. Te vas a empachar hoy de oro. Ahí está, ahí está. Me voy a hacer daño aquí. ¡Y toma! ¡What! Se puso toda mi armadura. Un piglin con... Espérate, ¿me las botas? ¿No traigo botas puestas? No, sí traigo botas. Buscaré más piglins. Buscaré más piglins. Pero estamos re lejos. ¿What? ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡Uh, genial, 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 genial! Ok, ya tenemos dos. Tenemos dos. Es más que suficiente. Es más que suficiente. Ok, ok. Les hemos dejado un regalito muy bonito. ¡Ah! ¡Ay, córrele, 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 córrele! Ok, ok, ok. ¿Podemos tratear con él? Pero tengo que hacerme un poquito de daño. Ven. Oye. ¿Es en serio? Listo. Estamos... Estamos equipando piglins en el nether. Ah. Listo. Tenemos otro. ¿What? Espérate, ¿qué? Ok. Ok. Yo bien emocionado porque iba a recoger una perla. Y ya teníamos dos stacks llenos. Al menos de perlas de ender. Ya no nos preocupamos. Ok, ok, ok. Allá hay otro piglin. Quiero armarlo. Quiero darle una armadura. Luis, espérate, ¿qué? Ok. Eres el piglin de la fortuna. Usted no. Usted está muy de feo. No, se va a hacer daño si lo va con allá. Se va a hacer daño si lo va con... Ok, ok, ok. Bueno, 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 bueno. Uh, excelente. Uy, aquí está. Uy. What? Uy, perfecto, perfecto, perfecto. Listo. Tenemos esto. Listo. Solo comemos una bala de ender. Y ahora hay que multiplicarlas. Ok, vámonos, 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 vámonos. Ok, dejamos dos. Y ahora vamos a duplicar esto. Y ahora a duplicar esto. Oh, toma, toma, toma. Perfecto. Uh. Listo. Lleamos nuestro inventario. Lleamos nuestro inventario. Perfecto, perfecto, perfecto. Pero ya es de noche. Así que descansemos. Y mañana iremos a enfrentar a la dragona. Ok. Ok, de hecho, voy a ir a buscar, ahora que es de noche, voy a ir a buscar arañas para hacerme un arco. Vamos, crafteamos un arco. Listo. Uy, 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 ¿una aldea? Ok, todo este tiempo estuvimos cerca de una aldea. Ok. Vayamos con alguien más. Usted, joven. Usted, ¿qué tradea? ¿Qué tradea? ¿Papel? A rayos, no tengo papel. Oh, pero tengo esto. Hey, genial. Epale, epale, el niño se agarró mi espada. Ok, chicos, por fin ven a un ajolote en su hábitat natural. Armado con un escudo, casco de oro, endiamantado y con perlas del ender. A ver, si vengo de allá. What? Ok, 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 ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Ok, 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 ok. Nah, hierro, eso está de sobra, está de sobra. A ver, ese es el centro, normalmente está hacia las orillas. ¿Dónde está? Espera acá. Ok, 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 ya está, ya está, ya está, ya está. Perfecto, al fin hemos llegado aquí y ahora es hora de ir a enfrentar a la dragona. ¡Y te voy, San Pedro! Ok, creo que aquí ya subo. Perfecto, perfecto. Ok, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí. Hola, dragóncita, he venido por ti otra vez. ¡Abajo! ¡No! ¡Ay! Ok, creí que me iba a morir de la explosión, eh. Otro abajo, creo que le alcanzo a darle allá. ¡Uy! Perfecto. ¡Uy, uy! Se está aguantando bastante, eh. ¡Oh! Perfecto, perfecto. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Uy! Sí, le di. Ok, baja, 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 baja. ¡Uy! Perfecto, perfecto. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Perfecto, perfecto. Uno más. Dos, 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 dos. ¡Uy! ¡Otro, otro! ¡Uy! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah! ¡Perfecto, perfecto! ¡Yey! Al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin. Hemos acabado con la dragona. Ok, 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 perfecto. Ok, chicos. Al fin pudimos vencer a la dragona. Aunque esta vez tuvimos que sufrir mucho daño. Doñamos a los ojalotitos. Pero no sin antes mandar unos saluditos pendientes. Un saludito a Botello González, a Marta Rocano, a Axel Yael, Eric Raúl Salgado, Brian Escobedo, Shadow, Flipperodas, Gonza, David Tinajero. Y estos son solo algunos. Recuerden que estos saluditos se los damos a aquellos que cumplen con el desafío de todos los videos. Y como tal no es un desafío, solo es escribir la palabra que dejo durante el video. Y de esta manera puedes canjear tu saludito. Así que chicos, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta aventura. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, chaito! ¡Woo! ¡Suscríbete!